Mis queridos amigos y amigas, te saludos muy enélicamente, esperando que se encuentren muy bien, hoy y siempre. Recibamos las bendiciones, me es grato saber de ustedes en los comentarios por favor escríbeme. Esta oración poderosa es para ti, sé que tú la escucharas, continúa hasta el final de esta oración para ti hermano. Reconocer que el poder de la oración unida por todos aquellos que creen y confían en ti, Santa Poderosa Amada, es lo más poderoso que puede existir. Entonces, lo que te pido es concentración pero lo más importante que te digo ahora es tu fe. Comencemos. Así dice esta oración, oración blanca, presencia divina y fortaleza espiritual. Señora Santa Muerte dame esperanza, una esperanza de 24 horas día tras día, aparta de mí la tristeza y no la entregues a ningún otro, planta en mi corazón la semilla del amor, para que mi vida sea de abundante y ricas cosechas. Santa Poderosa, ayúdame a transformar a mis rivales en amigos, saca de mi alma las arrugas feas del odio que envejecen antes de tiempo. Dame, oh señora de la buena muerte, el equilibrio para reconocer mis defectos y para poder enmendarlos, venda mis ojos para que no comente y amplíe los defectos ajenos. Santísima muerte, yo te suplico insistentemente, que me des el coraje y la fuerza de saber perdonar y aparta de mi señora de la buena muerte cualquier deseo de venganza. Que yo sea tolerante sin ser cobarde, perseverante sin presunción, activo sin orgullo, líbrame del papel de codero ingenuo ante los prepotentes. Repite conmigo Diligente defensora de la justicia, poderosa Santa Muerte Amparo de los que en ti confían, poderosa Santa Muerte Amparo contra toda tempestad, poderosa Santa Muerte Amparo contra toda hechicería, poderosa Santa Muerte Auxilio en los momentos difíciles, poderosa Santa Muerte Protectora de los desesperados, poderosa Santa Muerte Protectora de toda amenaza, poderosa Santa Muerte Patrona de lo imposible, poderosa Santa Muerte Abogada de lo infalible, poderosa Santa Muerte Guardiana de los hogares, poderosa Santa Muerte Santísima Muerte Yo te suplico encarecidamente que no sea un león ante los débiles Señora de la buena muerte que yo sea justo y leal Comprensivo y optimista, un hombre de profunda fe y de oración Y lo demás me lo vendrá todo por añadidura con tu gracia Te presento, Señora, mis llagas y te descubro mi vergüenza Pues sé que mis pecados son grandes y muchos Sin embargo, espero en tu misericordia, que es infinita Mírame con ojos de misericordia Al lavarse las manos ante tu ofrenda Sea mis manos, Señora, la virtud de limpiar toda mancha Para que pueda servirte en pureza de mente y de cuerpo Haz brillar mi buena fortuna Al colocarse hacia tu altar Impone en mi cabeza, Señora, el casco de la salvación Para rechazar los asaltos del diablo o todo ser maligno que rompe mi casa Al ponerse el alba Purifícame, Señora, y limpia mi corazón Para que, purificado con tu fuerza divina Pueda disfrutar de los goces de prosperidad Al ponerse el cordón de fortuna Ciñeme, Señora, con el cinturón de la pureza y extingue En mis entrañas el fuego de la concupiscencia Para que permanezca en mí la virtud de la continencia de la maldad Líbrame de ella Al ponerse el sol envuélveme, Señora, la túnica de protección Para solventar todas mis dificultades y encontrar toda esa prosperidad que necesito Dame tu fuerza, dame tu poder Poderosa santa muerte, lo pido santa muerte que en ti he de creer Pite conmigo, dirigente defensora de la justicia Poderosa santa muerte, amparo de los que en ti confían Poderosa santa muerte Amparo contra toda tempestad Poderosa santa muerte, amparo contra toda hechicería Poderosa santa muerte, auxilio en los momentos difíciles Poderosa santa muerte, que en los momentos de peligro yo te invoque seguro de tu bondad Concédeme, Señora de la buena muerte, un corazón puro, humilde y prudente Que siempre te sepamos invocar con fe por razones nobles Víbranos, Señora, de la buena muerte de toda maldad Amparanos contra toda deslealtad Protégenos del aliento incendiario del demonio Ayúdanos a ser buenos hijos de Dios en esta vida Y por vuestra mediación podamos obtener del Altísimo una buena y santa muerte en el final de nuestra existencia Amén Ahora, siéntate y mira el poder como se cumple Va de la palabra y de tu fe Gracias mi santísima muerte en ti creo Y en ti confío Amén Rece completa esta oración es dedicada para ti Cumpla con un ofrecimiento a la Señora Santa Muerte No olvides de agradecerle a la Santa Muerte por el favor encomendado Por ahora, te dejo estas invocaciones, esperando que sea de tu agrado No te olvides de ser parte de nuestro canal, comparte y suscríbete, dale un like, ayúdame a crecer Bendiciones y éxitos, nos vemos en la próxima oración, muchas gracias Bendiciones y éxitos, nos vemos en la próxima oración, muchas gracias Gracias por ver el video